Vivencias Con la música y la ambientación Los que nos están viendo por Facebook Pueden ver la ambientación del día de hoy ¿Cómo estás? Muy bienvenida Bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia A todo el equipo de la radio Encantada de estar acá nuevamente Un gusto Te extrañamos, Analia Te extrañamos, pero A veces por motivos personales o cosas laborales No es la presencia Pero me encanta venir, me encanta poder compartir físicamente Es totalmente distinto La verdad que es otra cosa Y más ahora En este momento ¿Viste que cuando uno está en todo el día ¿Cómo cambia el ambiente? ¿Cómo cambia el ambiente? Atenuamos un poco, bajamos Que Alejandro nos ayudó a bajar las luces Pusimos unas velas Unos inciensos Unas frutas También un toque de verde ¿Qué trajiste unos verdes? ¿Qué son esas hojitas que nos trajiste? Que huelen muy bien Sí, son plantas aromáticas Aromáticas Y todas que combinadas Ya sirven para infusiones Para... Bueno, hay unas hojitas de laurel, por ejemplo Que uno utiliza Que es muy recomendable tener siempre a mano en la cocina Más allá del aroma que desprenden El tenerlas ahí siempre Un toque en cualquier comida Es súper especial Es especial, claro Y bueno, más allá del aroma Lo cálido ¿Cómo fortalece una comida? Estamos hablando de gustos De sabores De aromas Estamos hablando también de una música De una vela Que hoy el tema de la columna de hoy Es un poco ubicarnos en nuestro entorno ¿Cómo influye el entorno? Para sentirnos bien Para bajar los decibeles Para armonizarnos Porque la vida que hoy Por hoy llevamos la mayoría de las personas Es muy estresante Exactamente Y entonces necesitas Y lo ves en el tránsito Cuando yo venía para acá No sé si te habrá pasado Sí me pasó O algún día Y miraba una agresividad Con la que se maneja Vi dos infracciones de tránsito Pero de esas que Hoy no hay inspectores de tránsito Pero era para pararlos A ambos conductores Y ponerle una buena infracción Infracciones se ven cotidianamente Muchísimas En forma así Que a veces no están Donde tienen que estar En los momentos justos Claro Pero producto de esos dos conductores Que hablo puntualmente De una violencia al manejar No importa Bueno sí Porque está bueno Que si alguien lo está escuchando No lo haga más Sí, no, no Pero lo importante es Viste a esa gente Que maneja agresiva Y que se pone impertinente Y después si no puede pasar Cuando pasa hace un finito Y casi choca otro auto Cosas de esas Que son inauditas Que vos decís Pero psicológicamente Esta persona Está apta para manejar Y quizás Esa persona Este Por poner un ejemplo Está trabajando Porque eran dos Los dos casos Que estoy diciendo Eran personas Que estaban trabajando Con sus vehículos ¿No? Y quizás estaban Contrariados Contrarreloj Estresados O sea Pero nada Viste Creo que Que Puede ser Tan importante Como para que nos afecte Y que En definitiva Se produzca En este caso Que estamos hablando Un accidente de tránsito O O en la vida misma Se produzca un problema Porque No es en el ámbito laboral ¿No? Claro Estaban trabajando Sí, sí En un ámbito laboral Pero están manejando En la calle Entonces Digo Eso puede producir Sí, se ve muchísimo De repente En ese ámbito laboral Donde Uno conduciendo Claro Es un trabajo Que se genera Ese estrés Y todo Que además También lo puedes transmitir A una persona Que puede ser un cliente Un cliente también Y bueno Y todo el entorno Y bueno Y lo peor es Ocasionar algún accidente Eso ni que hablar Eso ni que hablar Pero hoy Vamos a detener Nosotros Pero bueno Por eso mismo Que estamos tratando Hoy de llegar A cambiar Y a revertir Y a revertir Toda esa situación Con cosas simples Cotidianas Que tenemos En nuestro entorno Y que bueno Que nos ayuden A ese entorno Y a bajar un poquito Las revoluciones Para cuando nosotros salimos Y tenemos que relacionarnos Con un mundo Exterior Transmitir Otra onda Más positiva Porque Viste que la energía Es fundamental ¿No? Claro Y te pasa Que hay veces No sé Si alguien Te insulta En el tránsito Quizás La primera reacción Sea responder Pero si te metés En esa energía Y contestás Ya te quedás Desestabilizado vos Totalmente No puede uno Seguir Aparte Es como Aquella Como aquella Película Americana Un día de furia Viste De Michael Douglas Que empezaba Y terminaba Con una metralleta Porque No podés ir así ¿No? Un poco Si uno se engancha En eso En la diaria Se canaliza A través del tránsito El tránsito Es un tema Es un tema Para tener Yo creo que Hacerte una columna Es un tema Para hacer un programa Entero Y ver Que la gente Como canalizas Canaliza Porque hoy estamos hablando Los problemas en el tránsito Si bien uno de repente Hoy estamos en armonía Tratamos de transmitirlo Y con el tiempo Uno va aprendiendo De que no nos sirve de nada Contestar Ni ponernos Ni quedarnos mal Por un insulto O porque no nos dejen pasar O por una bocina mal tocada O por una agresividad En el tránsito Ya sea femenino O masculino Porque A veces Es de ambos lados Sí, sí, sí No importa el sexo No importa el sexo Porque a veces Y Y bueno Más allá de todo eso Cómo lo vemos Cotidianamente Y que Tenemos que tratar De no caer en eso De que Que no nos cambie El día Claro, claro Porque además Cuando uno está mal Y sale mal Se va proyectando Se va proyectando Entonces se parecería Yo digo Estas personas Que te gritan Que te dicen O que O que manifiestan Esto Eso Su estado Su estado A través de un volante Y un grito Por una ventana Que no lo hacen Porque de repente Con la persona Que tenés frente a frente Quizás Pero ahí es una descarga Que tienen Que bueno Que eso Te digo que hay terapias Y se ha ido Terapias Que se trabaja Con esto Para lograr Canalizarlo Y no caer en eso Yo te digo sinceramente Trato de Cuando me pasa Ese tipo de cosas Que yo manejo Bastante Voy a Sí, sí, sí Voy a varios puntos De la ciudad En forma permanente Para un lado Y para el otro Y esto me pasa cotidianamente Sí, claro Y bueno Y siempre uno trata De hacer un saludo O contestar De una manera irónica Quizás A esa furia O no contestar O no contestar nada O no contestar Pero yo de mi parte Te digo Yo trato de ceder Yo soy educada En el tránsito Entonces pase usted Primero Como decís a una persona Pase usted Bueno Cuando pasa Viene un auto Adelante Pase un freno Cuando viene alguien Que piensa que tiene que cruzar O sea Estoy así Estoy con todos los sentidos En ese aspecto Y bueno Y cuando uno Está tan pendiente De todo eso Ves todo esto Que es lo opuesto Lo ves con mayor Frecuencia Sí, sí, sí Y no solo manejando Pero la verdad que Arriba del hombro Te puedes ir No es aconsejable para nada Porque el estrés Aumenta de una manera Para el mismo trabajador O la misma persona Que sale de esa manera Bueno Hay gente que se llega Al semáforo en rojo Y porque está rojo Ya empieza a despotricar Sí, sí, sí Tal cual Porque tiene que esperar Dos segundos Y no llegó Y bueno Y ahí O que el de adelante No pasó Y ya te lo culpan Al de adelante Tienen que tener que frenar El tránsito La verdad que es un programa Puede ser muy interesante Es para hacer un programa aparte Nos derivamos Tampoco soy una santa Bueno, somos personas Pero nos derivamos un poquito Pero el tema es ¿Cómo influye el entorno? Acá estábamos hablando del tránsito Pero también el entorno Que vamos teniendo en nuestro día a día Como bien decías Analia Cuando empieza el día De acuerdo a cómo vaya transcurriendo ese día Seguramente va a terminar Si empezó mal Difícilmente Y seguimos con esa mala energía Va a terminar mal Y por el contrario Si empezó bien O le tratamos de poner buena energía ese día Va a terminar bien Por eso depende mucho De uno De nosotros Y muchas veces depende Que era lo que Un poco queríamos hacer hoy El día de hoy Estar dispuestos a ese cambio Porque a veces ya caímos En un plano energético malo Por diferentes circunstancias Por salud Por duelos Por, no sé Por distintas cosas Que nos van pasando En el diario Por problemas que hay en diario Personales, ¿no? Personales Sí, sí Y uno cae En una determinada situación Pero quiere cambiar Entonces hoy vamos a analizar Cómo si queremos cambiar Queremos salir de ese estado En el que estamos estresados En el que estamos rodeados de problemas Como un cambio Un cambio en nuestro aspecto personal Ya desde lo estético Desde el ámbito de trabajo Desde esos pequeños lugares Que conforman nuestro entorno Pueden ayudarnos Ese cambio que quizás sea mucho más profundo ¿No? Claro Pero empezamos por lo que se ve O por lo que nos rodea Es un primer paso Sí, sí A veces lo superficial Termina solucionando problemas muy Mucho más serios Mucho más serios Capaz que hoy estamos dando pautas Para cosas sencillas Cosas al alcance de todos Que en definitiva Terminen siendo cambios De mayor profundidad Exacto Creo que las cosas simples de la vida A veces nos ayudan a resolver problemas Que a veces no lo son No son problemas Son problemas que uno va sumando Sumando cosas Que cuando uno está con la cabeza En el tema de cargas de problemas O de cosas La sumatoria de pequeñas cosas Se van sumando Y si nosotros hacemos al revés Le quitamos importancia Claro, restamos Porque hay que quitar la importancia Hay personas que les gusta decir Ay, me pasa Contar lo no tan lindo No te digo problemas horribles Sí, sí, sí Pero cuentan cosas que no son lindas O que están O con algún dolorcito O cosas que son totalmente sencillas Y simples Entonces, ¿por qué no cambiar la conversación Por otro lado? Claro De hablar de cosas positivas De cosas lindas De que si llueve Qué lindo Sacamos un paraguas Que viene que cae la lluvia Que las plantas se mojan Claro O sea, buscar lo positivo siempre Buscar, claro Y en simples cosas, ¿no? Porque si son cosas muy graves Y a todo esto Tenemos que agregar Que ahora Nos vamos a ir a la pausa Pero que te lo voy a Vamos a hablarlo después de la pausa A todo esto Tenemos que agregar Que estamos en otoño Rumbo al invierno O sea que Ya el clima Y la temperatura Los días grises Van a hacer Como Van a coayudar A que el estado anímico De alguna manera Empiece a mermar Entonces Veamos cómo ponerle buena cara A todo esto que se nos aproxima Al buen tiempo O buena cara Al mal tiempo buena cara Al mal tiempo buena cara Bien dice el dicho, ¿no? Exacto Así que nos vamos con esa propuesta Es muy simple Y es Para mí Es algo que es muy fundamental Practicarlo Bueno Vamos a ver cómo Vamos a hacer una breve pausa Y luego de la pausa Continuamos aquí Con la columna de Moda y Estética De Analia Arigón Hoy analizando Cómo enfrentar Cómo afrontar Y enfrentar Nuestro entorno Para que cada día Sea más agradable Más armonioso Y más llevadero Moda y Estética La columna de Analia Arigón En Vivencias Continuamos aquí Junto a Analia Arigón En su columna de Moda y Estética Y acá tenemos algunos mensajes En Analia Por ejemplo Nibia nos dice Que la violencia Está naturalizada En la calle En el fútbol Dice Y la dejamos pasar Es un problema El de la violencia Pero bueno Hoy intentemos Estar menos violentos Vamos a empezar Por ahí Es bajar las revoluciones Un poco Que era Esta herramienta Y uno Bajar las revoluciones Y depende también Muchísimo de uno Y del entorno Que uno quiera crear Y bueno Ir de poco mentalizándose De que los pensamientos Las cosas negativas Abrirse Ir logrando eso Y es contagioso Mirá que es contagioso Lo bueno Es contagioso Es contagioso Es contagioso Claro que es contagioso Y otra cosa Que también es muy importante Que lo hablábamos Es generar un ambiente En el que uno se sienta Como Es el ambiente Que era el tema Era el tema de hoy Era el tema de hoy Claro Porque no importa O sea El trabajo Que tengamos Lo que importa Es que nuestro trabajo O no importa Si somos Si trabajamos Y además de trabajar Somos ama de casa Tenemos Porque casas Tenemos todos Vivimos Ama de casa Somos todas Aunque trabajes O no trabajes Amos de casa Pero que haya un lugarcito En la casa En el que vos digas Me siento acá Tomar este café O me pongo a cocinar algo O me pongo a escribir algo Y en ese rincón Encuentres paz Encuentres armonía Digas Este es mi rinconcito Que importancia tiene Ese rinconcito Ese rinconcito Que vamos a analizar Como lo tendríamos que planear Para que pueda ser Ese rinconcito Este Caluroso Digámoslo De alguna manera Este para nosotros La verdad que La armonía Dentro de nuestro entorno Ya sea En nuestro entorno En el hogar En lo laboral Todo nuestro entorno Todos nuestros lugares Donde nosotros Pasamos Nuestras partes del día Con armonía Y sobre todo Tener como tú decís Un lugar donde Acá me voy a sentar Y voy a leer algo 5, 10, 5 minutos Y esos 5 minutos De reflexión O de escribir algo O de pensar Claro Nada Bueno En un lugar donde Es agradable A la vista Sobre todo A la vista Los sentidos Todos los sentidos Vista Por ejemplo Ahora mirá el aroma Que hay en este estudio Que vendimos Un incienso Estar en las frutas Bueno Una cocina Por ejemplo En un ambiente En la cocina Hay mucha gente Que le gusta Mucho La parte Culinaria O estar En la cocina O de repente Serviste un café Y estar en un entorno Donde Donde vas a una mesa De cocina Por ejemplo Las frutas O las verduras A la vista Claro Que te inciten A prepararte Una infusión De un té Ahora que viene el frío Por ejemplo Esta ramita Que tenemos acá Esta planta Tiene un olor Al limón Que es eso tan divino Esa es una planta Que crece así Con esa forma Como agerente Al limonada Es como una forma Como que fuese un junco Un pasto largo Y mirá Se llama capi santo Capi santo Porque es un capi santo Es un nombre Brasilejo Y se podría hacer té Con esta planta Si Porque si vos La moves así un poquito Sí Tiene un olor Al limón Delicioso Es como esa limonada A mí yo te decía Me hace acordar Al cedrón El cedrón es así También al limonado Tiene Bueno Por eso La combinación del cedrón Con todas sus propiedades Más con esta Con esta planta Que tiene también Unas cuantas propiedades Al tomarla Ya sea para la hipertensión Para la inflamación Para el colesterol Bueno Tiene muchas propiedades Como muchos Capi santo Capi santo Lo puedes buscar Sí, sí Yo la descubrí Caminando con una amiga Por un balneario Que vamos caminando Y justo había Justo había esta plantación No estaba ni en una casa Ni en un lado Estaba afuera Agriste Como forma agriste Y bueno Pensando que eran jungos O yuyos O lo que crece En el campo Y bueno Me dijo No puedo creer Que esto sea un capi santo Porque ella es brasilera Claro Y enseguida Y enseguida la reconoció Y bueno De ahí sacamos un Este es un gajito Y la reproduje Y bueno Y tengo Y si que después Bueno Que lleves y la pruebes Y bueno Y después te puedo hacer Una plantita Para reproducirla Porque me encantaría Porque así podemos Compartir y convidar Me encanta Realmente yo no he visto En muchos lugares No sé si No sé si Es común Pero sinceramente Para mí es algo nuevo Yo si tengo mi plantita Después de hacer plantitas famosas Con cedrón Esta combinación Es una delicia Para hacer tipo de infusión Claro Si el té de cedrón Lo conozco Porque o sea Es una planta que tengo Porque adoro El té de cedrón Es una cosa exquisita Y bueno Además de las propiedades Y bueno Y además Como queda todo limonado También tiene propiedades Ahora también Para todo lo que tenga que ver Viste Con los fríos Gripes Para levantar Viste El sistema inmunológico Claro Importantísimo En esta época Es importantísimo Porque además Y con limón también Claro Unas gotitas de limón Después la miel Después vienen todos Los agregados Y te digo En verano Yo tomé frío Todo el verano Que rico Tomé frío Con hielo Una delicia Hoy mismo ya pruebo Hacerme un té Y después te voy a pedir Para hacer una plantita Y después Bueno Y ahora enviarlo calentito Es un placer Claro Y bueno Entonces bueno Seguimos con el ambiente Con el ambiente Y bueno El baño también El baño Claro El baño Que es un lugar Donde uno se va a dar Una ducha Es un ambiente Que puede ser también De relax Porque esa ducha Como hemos dicho Tantas veces Hay veces Tiene que ver Con empezar un día En forma enérgica O terminar un día Que fue bastante Agotador Y llegar Y dar más Con empezar y terminarlo Son como Están muy buenos Dos pilares Y además Los baños Levantan Levantan todo Cuántas veces Es necesario Que uno dice Bueno ya no aguanto más Y uno llega Alivian además Y claro Se puede dar El agua Con la ducha Tranquilos Y como decís Se puede generar Con una velita Prender Generar algo Con un hornito Con un aroma Con aceites aromáticos Aceites aromáticos Claro Los aceites Que empezás Puedes prender la ducha Y empezás a sentir El correr del agua Que el agua purifica Purifica el espíritu también Y das un buen baño Con aromas En el entorno Y también Si a todo esto Le vamos asumiendo Plus Que es una buena música Claro O sea Sinceramente Nos aliviamos tanto Que realmente Que a veces uno Tiene que hacer Una terapia O ir a médicos Que de hecho Me parece bárbaro Pero a veces también Es como Sinceramente Es como una terapia personal Que vos te la haces Una terapia En tu propia casa Y te alivia De repente Tener la cabeza Enloquecida Por mucha cosa O a veces Estás atormentado Con mucho Pero no es cuestión De estar mal Simplemente Con mucha cosa En la cabeza Con temas Que resolver Y que Ya no podés más Y metiéndote En una ducha Abrís el agua Y empezás Con esos aromas Y dejás Fluir un poco Bajás Un cambio Y ya El panorama Va a ser otro A los 15 20 minutos Cuando vos Reanudes La vida Claro Qué importante Vamos a hacer Una breve pausa ¿Lo has dicho? Sí Claro El baño Para mí Es algo fabuloso Digo Cómo te cambia El estado anímico Es fundamental A mí A mí me soluciona Sinceramente Sí Aparte dejar caer El agua Y ir disfrutando De ese baño Creo que Más allá De lo que significa Como higiene Tiene Tiene De dos formas Una parte energética Muy importante El agua Y bueno Hay que aprovecharlo Hay que saber Que es algo Que está al alcance De todos Y que bueno Podemos de allí Renovar las energías Pero tomando conciencia De ese baño energético De ese baño Purificador Sanador Y también energizante De alguna manera Vamos a hacer Una breve pausa Saludo la pausa Continuamos Si te parece Por este cuidado Que también Podemos empezar Viendo el entorno Y el entorno También tiene que ver Como cuando nos miramos Al espejo Decir Bueno No me estoy viendo bien Quiero cambiar Quiero cambiar mi imagen Quiero cambiar mi aspecto Quiero empezar a cuidarme ¿Qué te parece Si seguimos Ya que estamos generando Un lindo entorno Empezar con los cambios personales Bueno Por supuesto La verdad que Vienen así Una cosita Atrás de la otra Vienen bien Porque es lo que te digo Se aproxima Este otoño Que tiene grisecito Vamos a levantar El espíritu Y el ánimo Levantar el ánimo Que el invierno Es maravilloso También Y tiene Porque Más allá de que no les gusta el frío Tiene sus encantos También en el invierno Y además Si no hay cambios Sería todo muy monótono En la vida Hay cosas ricas Para comer En el invierno Y a quien le guste A mí Amo el fuego De las estufas de leña Ir a un lugar Con una estufa de leña Me parece Maravilloso Que siempre Algún amigo Algún lugar Podemos ir Donde haya un jueguito Un horno caliente Algo recién hecho En el horno Una rica comidita Una linda merienda Un café con leche Un buen té Todo eso Todo lo calentito La verdad que Hay cosas para hacer En la parte culinaria Para dedicarle al invierno Con mucho amor La verdad que sé Vamos a hacer una breve pausa Y continuamos Luego de la pausa Aquí junto a Analia Arigón En su columna De moda y estética Ya estamos al aire Nuevamente Y bueno Nos habíamos ido Nos fuimos un poquito Porque son temas que Nos van derivando Y entonces empezamos Por un entorno Que sea agradable Que sea llevadero Pero también Podemos querer Tener un cambio A nivel estético Es decir Que yo te decía No tiene nada que ver De pronto ese cambio estético De look O de indumentaria Tiene que ver Con un cambio Mucho más profundo Pero Lo primero que uno dice Es me quiero ver mejor Me quiero ver mejor Porque estoy pasando Un momento Que me miro al espejo Y no me soporto Y bueno Entonces Es literal Es literal Lo que te digo Entonces Uno se mira y dice Hoy no me Ya no te aguantas Entonces ¿Qué podemos hacer? Podemos empezar Por un cambio en el pelo Bueno Si cuando llegas A ese extremo Además que es mirarte Que no estás conforme Con tu imagen Claro Bueno Cambios Cambios Simples cambios Los cortes de pelo Sí, cambian Vienen apareados De un buen De un cambio de apariencia De look De que nos vean diferente Porque cuando nosotros Cortamos el pelo De repente Al hombre también Ojo que No solo las mujeres Ah no, no Acá estamos hablando Hombre En general Hombre y mujer Se das un lindo corte de pelo Y vos lo mirás Y de repente No lo veías hace tiempo O usás barba hace mucho tiempo O usás un bigote hace tiempo Claro Te sacás el bigote Te sacás la barba Y cambias Todos son detalles Pero un cambio importantísimo Es el pelo Y que te lo ves Para uno Primero que nada La imagen que uno tiene De uno mismo Obviamente Es fundamental Que hay que empezar Por la imagen nuestra ¿No? De uno mismo Pero uno El transmitir A los demás Ya sea en el área laboral O familiar A los demás Como uno Como nos sentimos Cuando nosotros Tenemos un cambio personal Un cambio Está notorio también En los demás Que nos empiezan a ver También de otra manera Entonces es cuando empezamos A transmitir las energías Otro tipo de energía Positiva ¿No? O te ves mejor O como te ves ¿No? Porque vos Ya venís Ya entras Cuando vos te cambiaste Un look Entras a un ambiente laboral Que hay No sé Con compañía de trabajo Lo que sea Y entras Y ya entras de otra forma Claro, claro Sí, sí Tal cual O cuando te compraste Todo en un inventario nueva O yo tengo muchas Por ejemplo Yo trabajo mucho con clientes Que bueno Que te vienen a pedir Un cambio de look Un cambio de look Y bueno Y el cambio Es impresionante Simplemente Bueno En alivio Como Ay, mirá Ya me saqué tanta ropa de encima Que no me quedaba bien Que ya no me sentía cómoda Y de repente Tenés cuatro o cinco prendas Que te Que te Hacés maravillas Con esas cuatro o cinco prendas Y que son Tu verdadera imagen Claro Sentirse conforme Este Con esa imagen Que de pronto Es lo que yo te decía Tiene que ver Trae aparejado Algún cambio Que sea de pronto Más profundo Pero que Estemos De alguna manera Buscando caminos Para cambiar Para sentirnos mejor Entonces Entonces es importante Todos estos cambios No solo a nivel Estético De imagen De indumentaria También a nivel Del ambiente Del ambiente Claro Como venía el tema De cómo ambientar Nuestro entorno Para realmente sentirnos mejor En un ambiente Donde está ordenado Donde está organizado Donde visualmente O también visualmente O ya te digo Con los olores El olor A un ambiente Purificado Claro Ventilar Nos da La entrada de luz De aire El olorcito Al aire fresco Y natural Es necesario Es el cambio Cuando uno ventila Claro Hay que ventilar Los ambientes Todo eso ayuda muchísimo A nuestro estado A nuestro estado Anímico y energético ¿No? Porque somos seres de energía Exactamente Y bueno Por eso mismo Cuando estamos mal Cuando tenemos algún problema No estamos con ganas de nada Que es estar encerrado En un de cuatro paredes Y no ver a nadie Ahí es cuando más Tenemos que tratar De por ejemplo De estas cositas De a poco Hacer actividades Al aire libre También Qué importante La actividad al aire libre Recomendada 100% Por todos los médicos A nivel Salud No solamente por la estética Sino por la estética Y la salud mental ¿No? Sí, sí, sí Es fundamental Fundamental Hacerse ese lugarcito Y yo pienso que es lo primero Que tenemos que manejar Además de todo esto Que está hablando Pero a mí es primario Porque automáticamente Te sentís bien Y estar en contacto Con algún punto De la naturaleza En un parque En los que vivimos En Montevideo Tenemos la maravillosa Rambla Extensísima Tenemos un privilegio ¿No? De tener una rambla Para todos Que a todos nos queda cerca Sí, sí Al alcance De toda la costa Que es una maravilla Que tenemos Sí, tenemos una costa preciosa Y una naturaleza La verdad Privilegiada Y hay distintos lugares No solo en la ciudad Acá en Montevideo En Montevideo De distintos lugares De distintas partes del país Con ríos Con campos Que es con contacto Con la naturaleza La fotografía del Uruguay Es preciosa Claro, es un país Y también Es muy recomendable Conocer el país Conocer nuestro interior Hacer turismo interno ¿No? Sí Muy lindo Vamos a ir a la última pausa Y después de la pausa Porque teníamos anunciado a Gucci Pero me gustaría Que nos dijeras Algún lineamiento De este gran diseñador Que tuvo que ver Fue un importante diseñador En el mundo de la moda También de la estética Ya que hoy estamos viendo El entorno Cómo estar mejor Hablar un poquito de Gucci Después de la pausa Hacemos una pausa Y continuamos aquí Con Analia Arigón En su columna De Moda y Estética Moda y Estética La columna de Analia Arigón En vivencias Y ahora vamos a Ya continuamos Con Gucci Pero vamos a hacer un pantallazo Porque estamos en los últimos minutos Quizás en una próxima columna Sí, porque la verdad que Nos podemos Nos extendimos Y no nos dio el tiempo Sí, sí Pero veamos Quien fue este diseñador Este Gucci Que hasta hoy Este Su marca Es mundialmente conocida ¿No? Es una marca conocidísima A nivel internacional Y tiene más de 100 años De hecho Claro Fue quien O sea La marca quedó registrada Porque son 2G Que tiene el logo de Gucci Sí Que son Es Uccio Gucci Que es un florentino Un florentino A pura cepa Sí A pura cepa Y de bueno De apasionado Por Muy dedicado A lo que fue El arte Del diseño Del cuero De prendas En ese momento En 1881 Cuando él nace Sí A los 17 años Viaja a París Y a París A Londres Y bueno Estuvo trabajando En hoteles Donde Le llaman mucho La atención Las maletas El equipaje De En el hotel Savoy En Inglaterra En Londres Entonces Le llama mucho La atención El equipaje De Las terminaciones De los baúles Bueno Todo eso le gustó Muchísimo Y De hecho Desarrolló Se vino Bueno Después viaja Su Florencia Natal Y ahí desarrolla Pone talleres Dedicándose En primera instancia Al cuero Al cuero A carteras Bueno Hacía para caballos Para caballos Sí Para caballos Lo primero que hizo Fue para quitación De quitación Monturas Cinturones Alforjas Ahí está Todo eso Pero con una terminación Una terminación Sí Fabulosa Bueno La moda artesanal Del cuero Artesanal Fue Era impresionante Las terminaciones De hecho De esa primera Inclusión Inclusión Que tuvo En 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 De las Monturas De caballos Sí Y de todo Lo que tenía que hacer El equipamiento Para eso Alforjas Este Sí Bueno Todo 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 lo que tenía Que ver con eso Bueno De eso pasa A hacer Este De ahí ya ponen Talleres Artesanos Pero trabaja Con los mejores Artesanos De la época Con las mejores Terminaciones Ya sean Bolsos Carteras Cinturones Los Los Mocasines Decíamos Y bueno Los clásicos Mocasines Icónicos Son de la marca De la marca Gucci Y hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Gucci se caracteriza por el calzado Por el calzado Excelente calzado Carteras preciosas Porque vemos a todos O sea Toda la gente joven La gente Los fashionistas Todo el mundo O sea Con el calzado deportivo ¿No? También que tienen Sí, sí, sí Bueno Y eso también se ha logrado ahora También con su último diseñador Con el último creativo Que tiene hoy por hoy Este La casa La casa Pero ha pasado también Imagínate En más de 100 años Todo Cómo ha llegado Toda la gran movida Que hubo Porque también Fueron generaciones Digamos Fueron generaciones Bueno Y fue cambiando La impronta también Sí, sí Fue cambiando la impronta Siempre manteniendo Él hasta Que él muere Él muere a 73 años Mantiene toda una línea Siempre Con Con Trabajando con la elite Con el glamour Con Con una visión que él tenía Que era totalmente simple Elegante Y con El artesano El cuero Y siempre Tratando de De mantener esa línea Claro Si bien se ha tratado De mantener Y todo Obviamente que Se integraron Otros diseñadores A lo largo De todo lo que es Esta marca Diseñadores Y además Este Conglomerados Que han comprado Que han comprado Las firmas Sí, sí, sí Claro Entonces Primero fueron sus hijos Sus hijos que han Este He ido evolucionando la marca Después Bueno Cuando él muere Bueno La guerra Después de la guerra También Hay una posguerra Donde la marca Este Cambia los materiales Por ejemplo Por materiales más simples Como el bambú El chute Que hacen unos bolsos Unos bolsos Que están registrados Como únicos También Como los macacines Los bolsos De la época De la posguerra Que trabajan Con materiales Claro Con otra economía Claro Sí, sí, sí Otra economía Y ya Otra mentalidad Y después Bueno También La evolución De la posguerra Y después La época Después de los 50 Que empieza también El esplendor Nuevamente Claro Y el esplendor Y a moverse Entonces Se trasladan Ya es Más internacional Porque llegan a Nueva York De las manos de uno de sus hijos Y bueno Nueva York Las estrellas Hollywood Todo viene aparejado Claro Donde la marca Gucci Todo el mundo quiere tener un Gucci Sí, sí, sí ¿No? Y bueno Y todo ahí Bueno Ahí toma esplendor Y bueno Después va pasando también Y tuvo una época De mucho esplendor Y es muy conocida Y sobre todo Para nosotros Que somos Los que Más actual Que es la época De Tom Ford Que es un gran diseñador Muy conocido Nació en Texas Y además Lo van a buscar Viaja Vive 10 años En Italia Que le da Un aspecto a la marca Un aspecto Bueno Sexy De moda ¿No? Y también Al vivir en Estados Unidos Él después Es un ida y vuelta ¿No? Y también con todo el mundo Con Hollywood Con las estrellas Con todo eso Con las modelos Porque también en los 90 Fue el auge También de la marca De la marca De las modelos De las fotos De las producciones Entonces bueno De edad Es un cambio Muy importante Pero está 10 años Simplemente Bastantes 10 años Que fueron Antes y después Bueno después viene Una diseñadora Que está un tiempo También Que le da otra imagen A la marca Le saca un poco El negro Que le ha puesto Ford Empieza con colores Dentro de la marca Pero hoy por hoy Los últimos años Dicen de Gucci Son los que Globalizado Se ha globalizado Más la marca La marca Claro Se ha conocido Bueno Obviamente más como marca Como ropa Además Sigue creciendo Y los accesorios Porque el tuve altibajos Bueno ha sido comprada Por conglomerados de moda Que tienen de marcas Que ya son marcas También muy conocidas O sea además de Los hijos de Gucho Gucho Gucci Claro Por eso son Y está bueno saberlo Que es por él Porque a veces uno va a comprar Una marca O hablas de algo Que hoy por hoy Es una de las marcas Más vendidas Y más populares Del mundo Claro Analia Se me fueron los minutos Ay si Es un placer Vamos a Capaz que podemos En tu próxima columna Seguir Si si La verdad que sí Porque además Incluso podemos hablar De la vida también De Tom Ford Claro Maravilloso Porque fueron muchos años Y la casa Todo lo que ha avanzado Y bueno Bueno un placer Como todos los miércoles Bueno la verdad que sí Un placer Y además estoy media Media como en otra En otra Nos vamos contentos Muchísimas gracias Vivencias